Saliendo del pretorio No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar y se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De ellos ten compasión Sé, sé tengo de un amigo Sé, sé tengo de amor Sé, sé tengo de un humano No sienta comprensión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar No puede avanzar No puede avanzar No puede avanzar Sé, sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate maldito! No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, ¡Perdónale, Señor! Perdónale sus faltas, no mire su actuación, hechos ten compasión. Perdónale sus faltas, no mire su corazón. Padre, perdónale sus faltas, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónale sus faltas, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónale sus faltas, porque ellos no saben lo que hacen. ¡No, no, no, no! Gracias.